Miércoles de Cofradías en la Televisión Municipal de Granada. Miércoles en el que vamos a recordar algunas de las cosas que han pasado. Vimos la primera procesión así grande de nuestra provincia con la Virgen de las Angustias de Guadix. O estuvimos acompañando a las primeras igualadas, tertulias, cosas que han ocurrido en estos días atrás. Se lo vamos a contar aquí en la Televisión Municipal. Pero también le vamos a hablar de esa salida extraordinaria de la Virgen de la Salud. Y hoy mismo hemos conocido, hemos sabido la seguridad casi que darán los hermanos el próximo viernes a la salida extraordinaria el día 8 o 2 de diciembre. El día de la Inmaculada Concepción por las calles del barrio del Ralejo. De todo ello les contamos en un tiempo que comenzamos a descontar ya a partir de ahora porque ya es el momento de empezar como cada miércoles. La Inmaculada Concepción por las calles del Ralejo. Les recomendamos que permanezcan atentos a estos próximos cincuenta y tantos minutos aquí en la Televisión Municipal de Granada en TG7. Porque ese contenido del que les hablábamos lo iremos completando. La salida de la Virgen de la Misericordia será con toda probabilidad el día 8 de diciembre. Pero les vamos a contar otros contenidos después de darle la buena noche a Manolo Tabasco. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vaya agenda que traemos no hoy sino la que se prepara para los próximos días porque ya están salpicando los días de la salida extraordinarias pero también uniéndose las convocatorias de los conciertos. Tenemos nada más que de inmediato un puñado de conciertos pero también conferencias, charlas, exposiciones que también se van a ver a partir del 1, del 2, del 5 de diciembre. Pues entre los actos ordinarios de nuestras hermandades que ya son bastantes y estos extraordinarios con esos paisajes de la pasión, con lo que cada hermandad también prepara por separado, pues la verdad es que tenemos un final de año y un comienzo de 2022 apoteósicos, expectantes de poder vivir todo eso y de que poco a poco vaya acercándose esa cuarema y Semana Santa. Lo decíamos en el mes de junio, nos viene por delante un trimestre, este último del año 2021, bastante cargado de actividades que iremos desmembrando y para eso no olviden que en granadacofrade.tg7.org estamos dispuestos siempre a recibir sus comunicados pero que a través de la página web de Granada Cofrade, granadacofrade.tg7.com, es el momento, es el día, es el lugar para que ustedes estén perfectamente, puntualmente informados de todo y sobre todo sigan la agenda en nuestro tablón de convocatorias. Ahora nos vamos a marchar hasta la capital axitana, al norte de la provincia de Granada, el pasado último domingo, el segundo del mes de noviembre, salía procesionalmente la patrona, Nuestra Señora de las Angustias. Este era el ambiente que percibíamos en la capital axitana. La primera procesión multitudinaria de la provincia de Granada fue la del pasado domingo, segundo de noviembre y en Guadix. Presidida por la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de la localidad, partió desde el interior de la catedral axitana después de haber presidido durante la última semana la novena en el interior del aseo y predicada por el conciliario de la Federación de Cofradías de Granada, José Gabriel Martín, presente también en el cortejo profesional. Sí, gracias a Dios. Ya veis cómo está la plaza y cómo están las calles y cómo suenan los aplausos, porque la Virgen de las Angustias es una identidad clara de los azitanos de Guadix. Sí, estamos contentos después de este año de pandemia, solamente un año no hemos podido salir, volver a recuperar esta fe por las calles y por las plazas y poder rezar por todos los que han estado enfermos y por todos los que se han ido al cielo en este año difícil, pero muy contentos de poder volver a vivir esta experiencia de manifestar nuestra fe públicamente. Poco después de las seis de la tarde se abrieron las puertas del templo catedralicio para dar salida al cortejo de la hermandad. Por delante marchaban las personas, vecinos y promesas, portando cera y distintas formaciones musicales, entre ellas la del Gran Poder y la de Nuestra Señora de la Cabeza de Filiana. Hermanas camareras y orquilleros precedían la antepresidencia integrada por el párroco de Santiago, donde se venera la imagen de la patrona de Guadix, Pedro Aranda, y el hermano mayor de la corporación organizadora, Vicente Mayor. Yo no me lo esperaba, la afluencia de público no me lo esperaba. El Rosario de la Aurora, que fue el domingo pasado, que cuando bajamos a la bici para abajo, fue en las calles llenas, 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 como si hubiera sido un año normal sin pandemia. La setena ha sido clamorosa, todos los días llenas, en absoluto, y ayer, bueno, viernes, sábado, y hoy domingo, ya, para qué decir, la catedral, de pie la gente. Las santas profesionales en orfebrería marchaban adornadas con nardos en las esquinas y variedades de flores en el friso y calvario a los pies de la imagen. Ponía la música a la banda municipal de Guadix bajo la dirección de su titular, Ricardo Espigares, que interpretó, tras el himno nacional, el Ave María, para la Virgen de las Angustias, entre el respeto y el cariño devocional del pueblo occitano. Detrás de las andas procesionales de la Santísima Virgen marchaba el clero diocesano y el cabildo catedral presidido por el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco. Le seguía la representación de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada, con secretario al frente, Juan Guerrero, representación del Ayuntamiento de Baza y cerrando la Corporación Municipal Bajo Mazas, presidida por el alcalde Jesús Lorente, la banda municipal. Un día importantísimo para la ciudad, para la comarca, para la provincia, porque después del tiempo de pandemia que hemos estado, sin que pueda procesionar nuestra patrona, la queridísima Virgen de las Angustias, con tanta devoción en esta ciudad, pues no hay nada más que ver cómo están las calles de Guadix. En numerosos momentos se vieron instantes de emoción y recogimiento como el canto de la tuna de Guadix a la Virgen de las Angustias o el paso de la Virgen por lugares emblemáticos del recorrido Camino del Templo de Santiago, donde ya se venera a la Santísima Virgen de las Angustias durante todo el año. A propósito de esta salida procesional, vamos a conocer detalles e información de otra salida, en este caso extraordinaria, porque hace pocos días conocíamos que en la Hermandad de la Redención se había solicitado y así se había aprobado por parte de la curia la salida extraordinaria con la Virgen de la Salud. Satisfacción en la Hermandad Zainera del Santísimo Cristo de la Redención por la concesión y autorización de la salida extraordinaria de la titular mariana de esta hermandad, la Virgen de la Salud, para el día 5 de diciembre por la Vicaría General de Hermandades de la Diócesis de Granada. Yo creo que, vamos, creo no, Granada entera está súper contenta por esta salida de Acción de Gracias, puesto que en principio va a ser la primera dolorosa que va a salir a la calle, después de todos estos años tan duros que hemos pasado. Esta salida de Acción de Gracias no podía ser nada más que al PTS como representante de todos los centros sanitarios de Granada, en los cuales durante estos años se ha luchado frente a esta pandemia. La hermandad trabaja en la organización de la salida que se realizará sobre andas de traslado. A las 9 de la mañana tendríamos nuestra salida de nuestra iglesia de María Auxiliadora, pasaríamos por Félix Rodríguez de la Fuente, pasaríamos por la hermanita, en la cual le realizaríamos una visita, como no podía ser de otra manera, y ya de allí nos iríamos directamente al centro hospitalario del PTS. Allí realizaremos un acto, que está todavía un poco por definir, con el capellán del hospital, y a partir de ahí ya de vuelta a nuestra iglesia. Se ha cursado invitación a todas las hermandades para que participen, si lo estiman oportuno, y a los cofrades granadinos. Lógicamente esta salida no está solo sujeta a los hermanos, ni está sujeta a todos los cofrades y a toda la gente que quiera participar en ella. La imagen de la Virgen de la Salud estrenará un manto de vistas en terciopelo azul bordado en oro, diseño de Álvaro Abril. Un manto que venía realizándose en el taller de bordado de la hermandad, pero que por desgracia se tuvo que paralizar por la pandemia, y finalmente ha sido retomado y terminado por el profesor del taller de bordado, Javier Núñez. El manto se presentará el 26 de noviembre, viernes, en la iglesia de María Auxiliadora del Cedín, sede canónica de esta hermandad de penitencia. No va la Virgen de la Salud bajo palio, como tampoco lo va a hacer María Santísima de la Misericordia, si el próximo viernes en el Cabildo de Hermanos se acuerda respaldar esa salida extraordinaria que la Cofrería del Santísimo Cristo de los Favores prepara para la festividad del 8 de diciembre, Día de la Purísima Concesión, y con motivo del 125 aniversario de su realización por el escultor Francisco Morales en 1896. Así lo ha comunicado la Junta de Gobierno a los hermanos de la Corporación Nazarena del Viernes Santo, que han convocado ese cabildo extraordinario del que les hablamos este próximo viernes, a fin de que se pronuncien los hermanos de la Cofrería. La Curia Eclesiástica ya ha dado su autorización para que se desarrolle la salida procesional, que tendrá que hacerse en paso procesional, pero sin palio y de menores dimensiones, siguiendo las directrices de esa vicaría, de nuestra vicaría de hermandades. La Junta de Gobierno también propondrá a los hermanos la modificación de las reglas de esta hermandad de penitencia. Adelantamos también que el recorrido de la salida extraordinaria de la Virgen de la Misericordia, caso de aprobarse, será por el barrio del Relejo y con acompañamiento musical. Poco antes de la pandemia y pasamos página en Granada Cofrade, pues empezábamos a escuchar un podcast, se llama así, es Marcha de Palio, dedicado a la música. Ya saben que este curso nos propusimos especialmente tener muy próximos en la programación de la Televisión Municipal, de Granada Cofrade, todo el desarrollo de la actividad de nuestras formaciones musicales y de las cuadrillas de costalero. No porque sean los que más han sufrido la embestida en este tiempo, sino porque se empiezan a retomar con fuerza, se necesita también el apoyo de mucha gente y es conveniente echarle un guiño. Por eso la música queremos que esté presente en este tiempo de Granada Cofrade. Si yo les hablo y les digo al comienzo, pues yo soy Javi Pérez, les hablo desde Cama, si yo soy Javier Calvo y les hablo desde Mairena del Aljarafe, seguramente ya habrán reconocido que les estoy hablando de Marcha de Palio, que es un podcast muy interesante que les recomendamos que lo puedan ustedes seguir. Es fácil de hacerlo y ya tenemos a los dos responsables de ese programa, de ese espacio, de esos episodios que son muy interesantes. El número de 37 episodios que llevan ya en la calle, más otras series que hacen para los fans. Buenas noches Javier Pérez, permíteme que te salude primero a ti por los tantísimos años que nos hemos visto no solo en este plató, sino también en la radio. Buenas noches Javi. Buenas noches Jorge, la verdad que es raro verte así. Sí, es raro vernos así desde Camas, Sevilla. Exacto, exacto. Donde está trabajando. Así es. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Tú te incorporaste después, ahora vamos a saludar a Javier Calvo, pero ¿cómo ha sido la experiencia de hacer, realizar este podcast? Bueno, la verdad que este era un proyecto que ambos teníamos en mente desde hace mucho tiempo, porque Javier Calvo fue durante mucho tiempo también director musical de la agrupación de Dulce Nombre y cuando estaba en la agrupación, pues yo me acuerdo que él siempre me decía tenemos que hacer un podcast de marcha de palio, que no hace la gente podcast de marcha de palio. Esto ya ha dado por lo menos 5 o 6 años. Bueno, y la verdad que como no teníamos tiempo ninguno de los dos, pues siempre estábamos a ver cómo lo hacemos. Además, yo en ese momento yo estaba allí en Granada, aquí en Barina de la Aljala C, y era difícil hacerlo, porque por aquel entonces, pues no es como ahora, que con esto de la pandemia, la técnica en comunicación parece que no, pero ha avanzado mucho y ha llegado a nivel usuario muy rápido, ¿no? Y nos ha permitido poder hacer un podcast cada uno desde una punta y vamos a llevarlo a cabo. Y bueno, la pandemia tenía un poquito más de tiempo, porque los dos nos encontrábamos en este y fue la chispa que hizo que empezáramos a hacerlo, la verdad. Vamos a saludar al otro 50% de este podcast de marcha de palio, que es además quien fue realmente el espíritu creador, inició esta trayectoria musical. Javier Calvo, en este caso ya sí, desde Mairena de la Aljarafe. Me gustaría poder imitar tu voz, pero es que no sé hacerlo, Javi. Buenas noches. Tan característica. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? La experiencia ya nos la ha contado Javi. En el caso tuyo, bueno, pues se te ocurre iniciar este podcast y dedicado a las marchas de palio. Yo como soy un amante de la música profesional y sobre todo de las marchas de palio, es por lo que enseguida me enganché a esta retransmisión de apuestas, a esta emisión de apuestas. Pues como ha dicho Javi Pérez, efectivamente, es una idea que teníamos ya desde hace bastante tiempo. Cuando yo iba a Granada, llevaba en el coche muchísimos podcast, pero ninguno de marchas de palio o de cristo, de nada, es que no había nada, no había nada. Y bueno, como ha dicho Javi Pérez, digo, bueno... Nos lanzamos. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Ahora, yo hice el primer episodio, pero después en el segundo, se lo comenté a Javi Pérez, oye, he hecho esto, ¿qué tal? Y él fue el que realmente le dio forma a lo que es ahora, es el podcast. Los años de experiencia en la radio, sin duda alguna, le sirvieron y mucho a Javier Pérez para darle forma a esa estructura que además nos permite adentrarnos en composiciones hechas por autores contemporáneos, desde finales como es el ejemplo de Alberto Barraud, de finales del siglo XIX, que yo creo que el episodio dedicado a Alberto Barraud ha sido el más conocido, la persona que inspira a Vicente Gómez Zarzuela para hacer una de sus más populares composiciones. Yo creo que ese episodio con Virgen del Valle, Marcha Fúnebre, Marcha Lenta, es de los más famosos que habéis realizado, ¿no? Sí, bueno, teníamos claro que queríamos hacer un Marcha con Historia, una de nuestras secciones, que es Marcha con Historia, de Virgen del Valle, pero cuando empezamos a tirar del hilo, a tirar del hilo, salían muchísimas cosas, como para un programa entero. Y la Marcha lo vale tanto que dijimos, bueno, tenemos que hacer un programa con los mejores protagonistas que se pueda. José Manuel Delgado, que escribió un libro acerca de Virgen del Valle, y después tuvimos al compañero de organista, ahora no recuerdo el nombre, me va a matar, para la entrevista, en las instigaciones últimas que estamos haciendo ahora en Virgen del Valle, que va a salir un libro próximamente. Pues ese fue un episodio donde conocimos esa inspiración para Virgen del Valle, que anteriormente les decíamos, se llamaba Marcha Fúnebre, que fue dedicada a la Virgen del Valle, que se estrenó en el ofertorio de una función eucarística, pero que nadie reconocía como Marcha Profesional, hasta que, bueno, pues se estrena, y después, ¿dónde vas? Lo he seguido entero y lo he escuchado muchas veces porque es apasionante. ¿A dónde vas? Entonces no había como ahora discos, ni serén, ni nada de eso. Pues voy a escuchar La Marcha de la Virgen del Valle, y por eso es por lo que toma ese nombre de esa popularísima y seguramente una de las más clásicas composiciones, que yo creo que además Manolo Tabasco lo ha interpretado cientos de veces. Pues sí, la verdad es que sí. En tu año de música. En mi año de música, muchísimo. Tenemos a nuestro Javi, dentro del mundo cofrade, que es Javi Pérez y Javi Calvo, que nos brindan esos podcasts. A mí me gustaría saber cuánto tiempo se tarda en hacer un podcast, porque es verdad que más allá de la propia música, pues tiene también detrás un trabajo de investigación, un trabajo, pues bueno, por lo menos de compilación de muchos datos. Entonces, ¿cuánto más o menos podéis tardar en que luego nosotros disfrutemos de esos podcasts que también hacéis? Pues la verdad es que se tarda un par de semanas, lo que tardamos en publicar entre uno y otro. El labor de investigación, las secciones, algunas las grabamos antes, después las montamos, y después el trabajo de edición que lo hacemos entre los dos, que es bastante complejo también, pues lo cuidamos mucho gracias a que Javi Pérez, ya sabéis que lleva el tema de la técnica de sonido muy, muy al dedillo. Y además se le nota, se le nota de aquellos primeros a la evolución. ¿Qué valoración hacéis vosotros, Javi Pérez, Javi Calvo? Porque vosotros habéis sido principalmente músicos y compositores de marchas para agrupaciones musicales y para bandas de tambor y corneta. En ese ha sido vuestro mundo principal, y sin embargo, esa incursión importante en las marchas de palio, como la seleccionáis, como buscáis los colaboradores, como se va enriqueciendo poco a poco, hasta darle forma. Algo que os cuento que en Granada tiene mucha afición la música de palio. Hace ya mucho tiempo un alcalde, que hoy ya no está en ejercicio, hace ya quizás más de veintitantos años me decía que era un apasionado de escuchar la música profesional en el tiempo de verano, en el periodo vacacional. Y eso quiere señalar lo mucho que se valora esa música, y sin embargo, o te compras un disco, entonces sobre todo, o poco más podías hacer. Hoy con Posca, hoy con este tipo de comunicación mucho más ágil, nos resulta fácil marcharnos a caminar un rato por la mañana, por la noche, estar en la playa, estar en cualquier evento, y tener nuestra música puesta, y disfrutar de esas marchas de palio. ¿Cómo creáis cada espacio? Bueno, pues depende, ¿no? Mejor Javi Pérez, sí. Sí, estábamos con Javi Pérez, sí. Ya tenemos una pequeña organización, ¿no? Y a primera temporada, digamos, hacemos más o menos nuestra planificación de qué queremos ir hablando. Y luego nos basamos también un poquito a la actualidad, ¿no? De marchas que se pueden ir componiendo, ¿no? De autores que van saliendo, porque también nos gusta tener autores que aparecen nuevos, ¿no? Y darlos también un poquito a conocer. Entonces, y también siempre haciendo un guiño a la historia, ¿no? Por ejemplo, esto que habláis de Virgen del Valle. Se nos salió la oportunidad de tener como protagonista a gente que había estudiado la marcha, etcétera, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Y de otras marchas también que próximamente también tenemos ya alguna investigación hecha y también la sacaremos. Hay incluso podcast que habéis dedicado a los parecidos razonables, que está simpaticísimo comprobar cómo hay muchas composiciones. Me estoy acordando el mismo de Soledad Franciscana, entre otras, con músicas de película o con músicas previamente ya conocidas que se han transformado y se han convertido en marchas profesionales. Por no hablar de aquellas otras que pertenecen a la cultura, pues del mundo de la ópera y demás. Sí, porque al fin y al cabo en las marchas profesionales es música popular, ¿no? Y donde se... donde beben los compositores que realizan las composiciones, pues al final es de la música que escuchan día a día. Entonces, pues normalmente se suelen dar estos parecidos razonables, ¿no? Esas pequeñas inspiraciones, digamos. ¿Y qué mensajes tenéis o qué os llega, qué os transmite la gente que habitualmente sigue ese podcast? Es decir, ¿cuál es vuestro feedback respecto a ese podcast que vais haciendo? ¿Cómo lo va recibiendo la gente? Bueno, pues la verdad es que siempre que publicamos un episodio, ¿no? Pues tenemos siempre mucha gente que nos escribe, ¿no? Nos sigue dando ánimo porque la verdad es que este es un trabajo que es muy sacrificado, ¿no? Porque tienes que echar mucho tiempo, perderlo de otras cosas y todo por adelante, ¿no? Y que lo hacemos, entonces la verdad es que por lo menos esos pequeños apoyos que tenemos de la gente, pues nos lleva a seguir haciéndolo. Y bueno, siempre estamos pidiendo también opinión porque es algo que nos gusta, ¿no? De preguntarle a los oyentes, pues qué es lo que quieren que pongamos en el podcast. Ahora, incluso, bueno, esta temporada tenemos una sección que inauguramos de marcha del oyente, o para que todos aquellos que quieran mandarnos una marcha, oye, yo quiero que pongáis esta marcha, que pongáis su significado, etcétera. O sea, siempre estamos intentando interactuar con la gente que nos escucha por eso, ¿no? Porque yo creo que también es importante. Lo que queremos es dar a conocer un poquito más la música profesional, pero oye, también nosotros estamos aprendiendo todos los días, porque tampoco nosotros lo sabemos todos. Evidentemente, los que sí aprendemos somos nosotros, los garantizamos. Yo, por ejemplo, he aprendido que Javier Calvo es un fan de Miguel Sánchez Ruzafa y de la obra de Sánchez Ruzafa, ¿no, Javier? Eso es correcto. Bueno, a Javier Pérez le gusta un poco menos, pero a mí me gusta mucho Sánchez Ruzafa, aunque sea un compositor que no tiene muchas marchas, ¿no? Bueno, tiene algunas que han sido, porque Palio Blanco es una de las más conocidas de Sánchez Ruzafa, que se ha popularizado no solo en Granada, sino en Andalucía y se ha interpretado por formaciones musicales de fuera de Andalucía. O sea que estamos hablando de un prestigio que ahí está. Te puede gustar más o menos, pero el prestigio de Sánchez Ruzafa ahí está, indudablemente. Sí, es una marcha, y lo hemos hablado en el podcast, que no se toca más por su duración, seguramente. Son casi 11 minutos de marcha y, claro, detrás de una procesión, arriba el paso 11 minutos es duro. ¿Qué tenéis previsto para próximos episodios, para próximas temporadas? ¿La continuidad de marchas de Palio y con qué nos vais a sorprender cuando nos marchamos por ahí a caminar o estamos en la playa y queremos escuchar música profesional de Palio? Pues estamos investigando mucho en la Biblioteca Nacional Española, que tenemos un web que no voy a dar de muchos datos, no vaya a ser que nos copien la idea. Tenemos muchas marchas ahí a piano, unas marchas que no han salido a la luz todavía. Hay muchas marchas con historias conocidas, de las que podemos sacar mucho y aprender muchísimo. También tenemos en nuestra sección La Marcha a Fondo con Antonio Moreno Bolaño, que es archivero de La Esperanza de Córdoba. Exacto. Una fuente, una mina ahí de investigación y de instrumentación, para el que sepa un poco de música y el que no sepa nada, aprender y escuchar las marchas de otra forma. Y vamos a seguir por esa línea y seguiremos inventando secciones y a ver qué locuras más se nos ocurren. Pues en el primer programa de esta última temporada nos aparecimos en Córdoba y montamos una banda para grabar la sintonía. Sí, efectivamente. Yo me gustaría que alguna vez, pues en Marcha de Palio, en vuestro podcast, tuviéramos también la sintonía de Granada Cofrade, ya convertida en Marcha Profesional, que estamos en ello. Manolo, no sé si hay alguna otra pregunta para nuestro invitado. Yo creo que simplemente pues animar a que sigan haciendo eso que están haciendo también y que tanto estamos disfrutando y bueno, y a esperar a ver con qué nos van sorprendiendo a lo largo de estos próximos meses. Pues en eso estaremos. Javier Pérez desde Cama, buenas noches, muchas gracias por atendernos y a seguir con Marcha de Palio. Y un abrazo también para Javier Calvo desde Mariana del Aljarafe. Así es que mucha suerte y a seguir trabajando. Un abrazo. Gracias. Nosotros vamos a marcharnos en esta primera parte de Granada Cofrade. La música ya les decíamos y enseguida también los costaleros presentes aquí en la televisión municipal de Granada. Hasta dentro de unos instantes. La música ya les decíamos y enseguida también los costaleros presentes aquí en la televisión municipal de Granada. Pues que usted tiene algo que contarnos, granadacofrade.tg7.org. ¿Qué quiere informarse? Pues a través de Twitter y a través de Facebook nos puede encontrar en arroba granadacofrade o en facebook.com barra granadacofrade. Pero también le recomendamos que, y se irá actualizando constantemente, que a través de Instagram o, por supuesto, de la propia app de Granada Cofrade, que se la pueden descargar y que de una forma ágil y sencilla, pues cada mañana si ustedes quieren pueden tener acceso a esa información. Se lo recomendamos y les pedimos una vez más que todos, sobre todo a los secretarios y a los vocales de prensa de las hermandades, que todas las comunicaciones las hagan a través de nuestro correo electrónico granadacofrade.tg7.com barra granada.org. Por favor, a través solo y exclusivamente de ese correo electrónico. Ahora es el momento de seguir, de hablar de costaleros y hablarlo de la solidaridad y de la generosidad de los costaleros porque la jornada del pasado viernes se ha convertido ya en histórica dentro de las donaciones, de las transfusiones de sangre, de las donaciones de sangre más en concreto. Porque los costaleros de Granada, a través de costaleros contra el cáncer, consiguieron doblar la cifra que habitualmente se recoge en cada cuestación que hace la asociación, pues distintas asociaciones, distintos colectivos, que habitualmente tiene un promedio de unos 150 y aquí pasaron ya cercano a los 250. Lo vemos al ritmo. 247 costaleros participaron en la jornada de donación sanguínea promovida por la Asociación Costaleros contra el Cáncer. Una respuesta extraordinaria si tenemos en cuenta que el promedio de estas acciones son alrededor de 150 aproximadamente. Bien, la tarde ha ido muy bien. La verdad es que no sabíamos muy bien cuántos donantes iban a venir, pero la verdad es que ha habido una participación importante y estamos muy contentos, la verdad. La gente ha respondido y han venido bastantes donantes. Cuando se abrieron las puertas del recinto cedido por la dirección del Hotel Luna, junto a Calle Arabial, ya había costaleros y hermanos de cofradías dispuestos a donar sangre para las acciones necesarias desde el Centro Regional de Transfusiones de Granada, dependiente del Sistema Andaluz de Salud. Familia también de cáncer y he visto una iniciativa muy buena que todo lo que podamos aportar y ayudar, que en cualquier momento puedes tocarnos a nosotros, cualquier familia nuestra y entonces pues he visto una buena iniciativa y aquí estamos para ayudar en lo que se necesite. No todos eran costaleros, costaleras o cofrades. Algunos pasaban por allí y decidieron unirse a la iniciativa de Costaleros contra el Cáncer. Es una iniciativa buenísima, siempre es bueno donar sangre, plasma y además no cuesta nada, no duele, es rápido. Desde la Asociación Costaleros contra el Cáncer se mostraron muy satisfechos por el desarrollo de esta iniciativa. Bueno, pues estamos dentro de este proyecto y dentro de las acciones que estamos llevando para que los costaleros seamos algo más que portadores de paso y podamos transmitir la solidaridad de nuestro entorno a la sociedad. Y este es un acto más de los que pensamos hacer y promover. El equipo de extracciones estuvo formado por tres médicos, tres conductores y cinco enfermeros. Se tuvo que reforzar el equipo con un médico y una enfermera más de lo previsto ante el alto número de participantes en la donación promovida desde este colectivo costalero. En el comienzo de la misma se personó también el presidente de la Federación de Cofradías, Jesús Muros. Antes de las cuatro ya había gente esperando y ya se ha ido muchísima, muchísima gente y es continuo el entrar. Cada vez se está demostrando más la solidaridad de los cofrades granadinos, sin lugar a dudas. Perfectamente organizado la toma de datos, entrar a donar y luego la sala de recuperación. Magnífico, muy, muy, muy bien organizado. En suma, un rotundo éxito que volverá a repetirse con cierta periodicidad, además de otras iniciativas que están tomando cuerpo en estos días para acciones futuras. Seguimos hablando ahora del mundo costalero y vamos a conocer la actualidad en torno a las cuadrillas de costaleros que ya han hecho la Iguala. En concreto fue muy participativa la convocatoria de las hermanas costaleras de Jesús de la Meditación de la Cofradía de los Estudiantes en la Parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor. Se reunieron las costaleras a las órdenes de José Luis y Vígora con la colaboración del que fuera capataz del paso del Cristo de la Sangre, Francisco García Figueroa, y primero accedieron al interior de la parroquia donde tuvieron un instante de oración ante los titulares de esta hermandad con la participación del conciliario Miguel Ángel Cun, hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno. Después se desarrolló ya la Iguala en el interior del patio parroquial y en la Casa de Hermandad donde también tuvo lugar un tiempo de convivencia. La ilusión entre las costaleras de Jesús de la Meditación se hacía palpable por retomar la actividad después de dos años de ausencia de citas costaleras en esta hermandad del miércoles santo. El miércoles santo con la hermandad de los Estudiantes al jueves santo con la Cofradía del Cristo de la Redención porque también seguimos con interés que estos costaleros pudieran retomar sus actividades costaleras y es que el pasado fin de semana tuvieron lugar esas igualar en las cuadrillas de costaleros del Cristo de la Redención y de la Virgen de la Salud. Se estrenaba para esta cita la nueva Casa de Hermandad de esta Cofradía cedinera en la calle Mirador de la Sierra. Las igualar se realizaron a las órdenes de Raúl López, los costaleros de la Redención y de José Luis Elfa, los de la Virgen de la Salud. Fue alta la participación de costaleros interesados en formar parte de estas cuadrillas del jueves santo intentando volver así a la normalidad tras año y medio sin convocarse actividades de esta índole en el seno de la hermandad. Nació recientemente una nueva tertulia, tertulia Cofrad de La Granada, que la primera cita, la primera convocatoria la ha empleado en acercarse al mundo costalero, aunque las previsiones son de otra forma que ya pasamos a contarles en este reportaje. Inició sus actividades la recién constituida tertulia La Granada, cuya finalidad es la formación y el análisis de la vida Cofrade en la ciudad de Granada. Bueno, pues esto es la idea de un grupo de amigos, gente de la costalería y tal, que tenemos muchas ganas, la verdad, de unirnos y de unir a Granada y gente de fuera de Andalucía para hacer una tertulia y más después de la pandemia, de poder recordar viejos tiempos. La hermandad del despojo y el vía cruce han sido claves para desarrollar todo este evento. Y nada, queremos que sea una tertulia cultural granadina, pero estamos interesados en hacer todo tipo de tertulia, o sea, desde imagineros, restauradores, bordadores. El tema de la costalería no solo en la capital granadina, sino la visión general en Andalucía, fue parte del contenido de la tertulia. Tenemos a Mariano, tenemos a Tomás, que es gente con mucha experiencia, gente reconocida del martillo y de la trabajadera, y yo creo que todo va a girar en torno a la escuadilla de costaleros, al futuro, a lo que nos viene, supongo que también hablaremos de lo que habíamos pasado, ¿no? Bueno, la respuesta muy buena, cada uno se organiza de una manera, yo hablé con los hermanos mayores de las hermandades que saco como capataz y les puse la forma que yo pensaba que era la más idónea. La verdad que se está organizando muy bien, y nada, todo muy organizado, todo con mucha mesura, y por la verdad muy bien, la verdad que muy bien, esperemos que esto no se estropee y siga para adelante y podamos seguir disfrutando ya en Semana Santa. Nosotros, de 70 hombres que llevo en nómina en el palio de la Virgen de la Esperanza de la Hiedra, han sido tres, por cuestiones comprensibles, o sea, familiares en grupo de riesgo que han decidido no trabajar la salida extraordinaria, pero la respuesta fenomenal, fenomenal, y además no ha penalizado la falta de hábito, la pondera el entusiasmo. La situación actual, tras los dos años de inactividad, preocupa a los capataces, pero se está en la convicción generalizada de que las ganas, la afición y el deseo de regresar a la convivencia costalera está por encima de cualquier otra situación. La Virgen de la Esperanza de la Hiedra es una vocación en Jerez que además en el periodo de pandemia ha hecho una labor de acción social desde su cocina autogestionada muy, muy, muy importante. La verdad que hablar de organización de la Semana Santa, aunque parezca que no, estamos muy lejos todavía. Vamos a esperar cómo se va desarrollando el acontecimiento. Una tertulia participativa que estuvo moderada por el costalero y segundo Ángel Trinidad Lafuente y que contó con participación de costaleros granadinos en un lugar especialmente simbólico del Bajo Albaicín, la sede de la peña flamenca La Platería. Todos los integrantes nos manifestaron su preocupación, cómo retomar a la normalidad, cómo volver sin que sirva de riesgo alguno para la salud y para la continuidad. Ya saben que los índices van subiendo y hay que ser muy precavidos con todo este asunto. Todos coincidían. Nosotros vamos a poner unas palabras de Dionisio Martínez en la que manifestaba que principalmente la solicitud, la petición del certificado COVID va a ser generalizado en sus cuadrillas, pero es que el resto de capataces, tanto de Gerard de la Frontera como de Sevilla y de aquí de Granada, nos contaban exactamente la misma impresión que nos dice ahora Dionisio Martínez. Mandaremos los certificados vía online a las hermandades y cuando empecemos con la igualdad ya sabremos que todos están vacunados y que no hay ningún problema, porque desgraciadamente en algún caso me he encontrado de gente que no se ha vacunado y evidentemente todos no podrán seguir en las cuadrillas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque ha estado una cosa muy seria y no se ha ido. La tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Nos hacemos eco ahora de una información acerca de la dimisión de Agustín Ortega como capataz del Paso de Santa María de la Alhambra. El hasta ahora capataz del Paso de Santa María de la Alhambra presentó su dimisión recientemente a través de una carta remitida a la Junta de Gobierno. Los motivos, afirma el capataz, son exclusivamente personales y laborales al no poder prestarle toda la atención precisa a la cuadrilla de costaleros. Tengo una etapa de mi vida que estoy muy saturado de trabajo, de negocios, entonces pues Santa María es un proyecto para mí era muy bonito, ilusionante, pero el que más trabajo me daba porque bueno allí había menos costaleros, la gente la tienes que llevar de fuera. Agustín Ortega fue designado capataz en el año 2019. Por la lluvia no pudo salir el cortejo a la calle. En los dos años siguientes y por motivos de la pandemia de la COVID-19 no se desarrollaron las estaciones penitenciales, por lo que el capataz dimitido no ha llegado a poner a la titular de la hermandad alhambraña en la calle El Sábado Santo. Yo sí te digo que yo de mi boca solo pueden salir palabras de agradecimiento al hermano mayor, a Rafael, a la Junta de Gobierno, a mí me lo han dado todo, me han tratado con cariño, me han apoyado en todo. En Círculos Costaleros se le ha vinculado con un proyecto en la sevillana hermandad de la Trinidad, también del Sábado Santo. A ver, eso ahora mismo no hay nada, eso en enero, febrero, cuando llegue enero, febrero, pues tendremos que ver cómo estamos, las posibilidades que hay, si no hay, pero eso es a lo que la gente se agarra un poquito para excusar. Para excusar, no, yo no tengo excusa, yo eso lo sé, es un proyecto que está ahí, pero que yo puedo estar o puedo no estar. La hermandad está actualmente en proceso electoral al que concurre un único candidato, Rafael Ruiz, actualmente hermano mayor de la cofradía. Una vez desarrollado el cabildo, la nueva Junta de Gobierno resolverá este vacío en el martillo del único paso de la cofradía. Sin embargo, la Junta actual desarrolla ya movimientos para buscar nuevo capataz y ya suenan los primeros nombres para esta responsabilidad. Vamos a ver ahora la situación que hay en la cuadrilla de costaleras de la Soledad de San Jerónimo, porque a falta de un año para esa coronación canónica, pues parece que se atraviesa alguna dificultad. La Junta de Gobierno de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad del Monasterio de San Jerónimo ha pedido a la cuadrilla de costaleras que se completen las dos cuadrillas que precisan para realizar la estación penitencial del Viernes Santo, pensando en el posible estreno del nuevo paso que por su envergadura y peso precisa de mayor número de miembros de la cuadrilla. Pues la cuadrilla de la costalera actualmente no es para tirar cohetes, pero está bien. Lo que pasa es que este año hemos pedido el compromiso a la cuadrilla de que, en el caso de que el paso nuevo estuviera aquí, hay que completar las dos cuadrillas. Que sea un paso ya a otro nivel, bastante más grande, calza más gente, y ante esa tesitura, para ir de una manera desahogada, exigimos que este año estén completas las dos cuadrillas de mujeres. Y si no estuvieran completas las dos cuadrillas... Si no estuvieran las dos cuadrillas de mujeres completas, habría que sentarse a estudiar otras opciones. El nuevo paso de Nuestra Señora de la Soledad, que se realiza en el taller sevillano de Miguel Santana, calzará 35 costaleras. Ahora mismo en la cuadrilla estamos 55 costaleras. El actual paso cuadra 28. El nuevo son 35. Entonces, hemos calculado que si estuviera aquí el paso, tanto para Semana Santa o para Coronación, o para un evento o para el otro, hay que juntar las dos cuadrillas. Esa es nuestra intención. Y queremos que ellas tengan ese compromiso, de juntar la gente para que estemos dos cuadrillas. Porque, evidentemente, el paso que ahora mismo tiene la Señora de la Soledad, no es lo que va a venir ahora. El equipo de capataces y la Junta de Gobierno barajan la posibilidad de formar dos cuadrillas, una masculina y otra femenina. Es una de las opciones. Hacer una de mujeres y una cuadrilla de hombres. Esa sería una posibilidad. Van restando menos días para las celebraciones pasionistas granadinas de 2022 y la solución la deja la Junta de Gobierno al amparo de la cuadrilla para que busque el número suficiente y necesario para que la Gran Dama de la Noche del Viernes Santo posea dos cuadrillas completas para calzar el nuevo paso. Bueno, pues seguiremos atentos a esta información. De todas maneras, pues ya veremos a ver qué pasa. ¿Quién es el responsable de buscar costaleros? ¿La hermandad o los propios costaleros? Esa es una pregunta que dejamos en el aire. Vamos a seguir con otros asuntos porque ahora vamos a conocer quién es ya está nombrado el presentador del cartel de la cofradía de La Lanzada para el próximo Martes Santo. El hermano de la cofradía del Cristo de La Lanzada, Salvador Fenor, ha sido designado por la cofradía de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para realizar el próximo año la presentación de su cartel. Pues sí, así es. Y muy contento, la verdad, porque creo que es un año muy especial y después de dos años muy difíciles, pues bueno, la Junta de Gobierno ha tenido a bien nombrarme y súper contento, la verdad. Creo que es una responsabilidad grande y, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. La Junta de Gobierno desea para esta ocasión editar un cartel que sea reflejo real de lo ocurrido el pasado año en la estación de penitencia en el interior del templo el Martes Santo, cuando sin poder hacer la estación se desarrollaron una serie de actos y actividades con la participación de la banda de San Sebastián de Padul y la de cornetas y tambores de Jesús despojado. Bueno, yo creo que es un cartel histórico en todas las hermandades. Yo pienso en lanzada, evidentemente, que me han nombrado a mí, pero creo que todas las hermandades tienen que aprovechar este año porque han sido años muy duros en los que las hermandades han vivido situaciones muy difíciles y vamos a ver cómo se presenta este año. Yo creo que las hermandades tienen que aprovechar para hacer un cartel histórico porque creo que lo es. Es una situación muy excepcional después de dos años y yo, en fin, confío mucho en esta que es mi hermandad y creo que van a sacar un cartel muy especial como el año que es. La presentación se desarrollará en la sede de la Cofradía el 15 de enero, tercer sábado de mes, ante los titulares de esta Corporación Nazarena del Zairín. Y también queremos hablarles de otra fecha que se va acercando. Tenemos el 5 de diciembre próximo la salida ya de la Virgen de la Salud. Tenemos el día 8 con toda probabilidad la Virgen de la Misericordia en la calle, pero también tenemos la noche del día 7 de diciembre, la Vigilia de la Inmaculada, la presencia de la Virgen, de la Divina Pastora de Gojar, que ya tiene el pueblo preparado casi todo. Y algunas pinceladas de cómo va a desarrollarse esa vigilia que va a partir desde la Iglesia de los Santos Mártires Justo y Pastor, nos la cuenta el propio presidente de la Federación de Cofradías. Bueno, sí, ya tenemos la Vigilia totalmente organizada. Viene la Divina Pastora de Gojar, como estaba previsto, que tenía que haber venido el año pasado. Se va a salir a las 6 y media de San Justo y Pastor, por el tema de la Eucaristía que tienen allí. Y se va a salir por Plaza de la Universidad, Jardín Botánico, hacia Laurel de las Tablas, Plaza de la Trinidad, Alóndiga, Jaúdenes, Marqués de Gerona, a Puerta de la Catedral, para estar sobre las 8 y cuarto ya en Catedral. Pues así nos lo contaba, así nos lo decía y nos lo refería el propio presidente de la Federación de Cofradías. Como ven, pues prácticamente todo organizado. Manolo, estaremos pendientes de esas tres citas importantes. Pues nada, que tenemos un puente muy mariano. A eso hay que añadirle, ya le iremos contando y sigan en la página web de Granada Cofradías, distintas citas de conferencias, de charlas, de exposiciones, de conciertos, de los que le damos puntual información en nuestra página web. Ahora, por lo pronto, ya saque el boletín. Vámonos. Le damos un vistazo a las páginas de nuestro boletín, que nos trae hoy también citas para los próximos días. Comienza el próximo martes la novena semana de la música de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, que el pasado año fue suspendida por la pandemia. Conciertos en la Residencia Claret, concierto de cantos litúrgicos en la Parroquia del Buen Pastor y pasacalles por el barrio del Realejo centran las actividades de este año, donde se han eliminado las clases divulgativas y la tertulia para evitar aglomeraciones en espacios reducidos. Mañana jueves, el restaurador José María Rodríguez Acosta presentará el desarrollo e informe de la intervención realizada ya hace más de un año en la imagen del Cristo yacente del Santo Sepulcro. Será la cita en la parroquia de San Gil y Santana a las 7 de la tarde. Seguimos con esta cofradía oficial granadina que celebra el triduo de noviembre en honor de su titular en su sede canónica. El viernes será la oración de las 5 llegas a las 7 de la tarde. A esa misma hora continuará el sábado el triduo y el domingo la solemne función a las 12 y media del mediodía. Mañana jueves se celebra en el Salón de Actos del Colegio Escolanía Nuestra Señora de las Angustias el cabildo extraordinario para informar sobre el proceso electoral que se convoca en la Hermandad Patronal. La cita es a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y media hora después en segunda. El cabildo de elecciones será en la segunda quincena de enero. La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil ha organizado un viaje a Sevilla para el próximo 12 de diciembre. El objetivo es que la cita sirva como jornada de convivencia de toda la juventud cofrade de la diócesis y al mismo tiempo de encuentro con miembros de la Pastoral Juvenil y de las hermandades hispalenses. La inscripción se puede realizar en la propia web de la Pastoral, www.pastoraljuvenilgranada.es. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración de los Escolapios convoca a los hermanos y cofrades granadinos a diferentes actividades de cara a la celebración de la festividad de San José de Calasán, fundador de las Escuelas Pías. El próximo sábado, día 20 de noviembre, con la conferencia Vida de San José de Calasán, recorrido de la Orden Escolapia desde sus inicios a la actualidad, a cargo del profesor Ion Aranguren. Será a las 12 en el Salón de Conferencias del Colegio de los Escolapios. Andaba yo, Manolo, dándole vuelta a la cabeza intentando responder a esa pregunta. ¿Son los costaleros los que tienen que traer a otros costaleros o es la labor de la hermandad durante el año hacerla atractiva, hacerla participativa, la que viene o hace que vengan, se incorporen los costaleros o costaleras? No sé. ¿Tú qué opinas? En el aire la hemos dejado para que cada cual reflexione. Tú ya estás reflexionando. Yo estoy reflexionando que yo creo que es una labor de hermandad, de trabajo, de los 365 días, y no dejarlo en manos de los costaleros. Si no me traéis costaleros, os cambiamos. No sé. Pero, pues, de esto habría que analizarlo en tertulia posiblemente. Se nos está ocurriendo ya alguna de ellas. Y, por otra parte, tenemos que decirles que se nos acerca el próximo domingo la festividad de Cristo Rey del Universo. No se nos ha olvidado. Hermandades como la de la soledad de San Jerónimo, con el Señor del Descendimiento, el Cristo de San Agustín, con Jesús Nazareno de las Penas, la borriquilla con la entrada de Jesús en Jerusalén. Hermandades también como la de Jesús cautivo, no se nos acabe, no se nos puede equivocar o olvidar. Y la de la buena muerte, la gofraída de los ferroviarios. En concreto, sí podemos decirles también que el Viacruci a las 11 y cuarto tiene la celebración de la misa el próximo domingo. Y después, entre las cuatro y media y las siete y media, estará la veneración. Todos estos titulares que les hemos dicho anteriormente, a lo largo del fin de semana se pondrán a la veneración. Para ello, pues, les recomendamos que en la página web de Granada Cofrade, en el tablón de convocatoria, lo sigan a diario y ahí lo van a encontrar fácilmente. Momento de marcharnos, Manolo. Pues nada más. Hasta aquí hemos llegado este miércoles. Pues nosotros seguimos ya preparando el programa de la semana que viene. Les recomendamos que al término de Granada Cofrade sigan la actualidad de la ciudad de Granada y el área metropolitana en nuestro tiempo de informativo que nos trae Pedro Pablo López. Nosotros les dejamos ya con el último tramo que dedicamos hoy al señor yacente del Santo Sepulcro, que será protagonista de los próximos días aquí en Granada en la celebración de su trido anual y esa oración de las cinco llagas que es preciosa dentro de San Gil y Santa. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.